Estás presente, Señor, estás presente. Estás presente, Señor, estás presente. Es tu cuerpo y tu sangre que están presentes. Es tu cuerpo y tu sangre que están presentes. Son tus manos, Señor, que están presentes. Son tus manos, Señor, que están presentes. Puedo ver la herida de tu costado. Puedo ver la herida de tu costado. Tus heridas, Señor, están presentes. Tus heridas, Señor, están presentes. Por tus llagas hoy quedo sanado. Por tus llagas hoy quedo sanado. Son tus clavos que están presentes. Son tus clavos que están presentes. Tus dolores me liberan de mis culpas. Tus dolores me liberan de mis culpas. Tus dolores me liberan de mis culpas. Estás presente, Señor, estás presente. Estás presente, Señor, estás presente. Estás presente, Señor, estás presente. Es tu cuerpo y tu sangre que están presentes. Es tu cuerpo y tu sangre que están presentes. Las espinas, Señor, están presentes. Las espinas, Señor, están presentes. Los cardenales de tu cuerpo me han curado. Los cardenales de tu cuerpo me han curado. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos. Porque solo tú eres santo. Porque solo tú eres santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Puedo escuchar el sonido de tus pasos. Puedo escuchar el sonido de tus pasos. Señor, estás presente, Señor, estás presente. Estás presente, estás aquí. Estás presente, Señor. Amén. 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 Amén.